El Real Club Deportivo España es un club de fútbol hondureño con sede en la ciudad de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés. Fue fundado el 14 de julio de 1929 y disputa la Liga Nacional de Honduras desde que fue fundada. Juega sus partidos en condición de local en el Estadio General Francisco Morazán, mayormente conocido como el Estadio Morazán. Este recinto deportivo fue fundado el 14 de julio de 1970 y tiene una capacidad para albergar hasta 21.500 aficionados. También utiliza de manera inusual el Estadio Olímpico Metropolitano. El equipo mantiene una rivalidad futbolística histórica con el Maratón, que ha generado distintos altercados dentro y fuera de los estadios, a este derbi se le conoce como el Clásico San Pedrano y es el segundo en grado de importancia por detrás del Clásico del fútbol hondureño, que lo disputan los clubes de Olimpia y Motagua. También mantiene rivalidades históricas con Olimpia, conocido como el Clásico Moderno, contra la Real Sociedad, el Clásico de las Rialesas, y contra el Motagua, el Clásico del Buen Fútbol. Por historia, títulos y aficiones considerado entre los cuatro grandes del fútbol hondureño, al lado de Olimpia, Motagua y Maratón. Además, Real España es uno de los cinco clubes que nunca han descendido a la Liga de Ascenso de Honduras a lo largo de su historia desde que la Liga Nacional fue establecida. Real España cuenta con 12 títulos de la Liga Nacional de Honduras y se coloca en el tercer puesto histórico de la misma, siendo superado únicamente por Olimpia y Motagua. A nivel internacional cuenta con dos títulos de campeón de Centroamérica en los años 1982 y 1991. El club fue uno de los equipos fundadores de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras, disputando el primer torneo de Liga en 1965. Como datos importantes destacamos que Fue el primer tricampeón en Honduras en 1975, 1976 y 1977. Fue el primer equipo hondureño en jugar contra el Santos de Brasil donde jugaba Pelé, siendo derrotados 3-1. En el año de 1977, Su Majestad el Rey Juan Carlos I de España, honró al equipo al aceptar de por vida la presidencia honoraria de la institución, siendo la primera distinción de tal naturaleza que el monarca ibérico ha hecho a equipo alguno del continente americano. A partir de aquello, se añadió sobre el escudo del equipo la corona real. Es el único equipo de fútbol que no es del territorio español que tiene el título real por parte de la monarquía española. La mascota del equipo ha cambiado muchas veces, ha sido un búho, una locomotora y más recientemente un robot que se transforma en locomotora, todos ellos con los colores del equipo. Su hinchada es popularmente conocida como Megabarra o Megalocos. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.